Advertencia, este clip está apto para todas las edades. Contiene bromas y música de la buena. Amárrate los pies. Pásame, 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 pásame la bola. Así dice el próximo tema que les traigo, familia. Mi nombre es Roberto Linares. Unos me conocen, otros no me conocen. Unos dicen que me conocen, pero no me conocen. Otros me conocen, se hacen los que no me conocen. Mi familia me conoce. Nada, familia. Pásame la bola, próximo tema. Para ustedes, con esto que viene pasando ahora del Mundial, Roberto Linares, featuring Moncho Segura desde Colombia. ¿Quién se lleva la copa? No sé. Dice Moncho que se la lleva a Colombia. Y aquí estamos cantando un tema que se llama Pásame, pásame la bola. Para que lo gocen, le cantamos al Facebook. Le cantamos a la crisis. Hasta que se vaya la crisis. Tumba, tumba, tumba. Y ahora le estamos cantando a la Copa Mundial. Roberto Linares y Moncho Segura, el libretista de la salsa, desde Colombia. Pásame, pásame la bola. Ahí nada más. Pásalo. Pásame, 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 pásame la bola. Pero pásame, 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 pásame la bola. Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos a jugar y a jugar y a ganar Roberto Linares Y mucha segura El mundo entero se viste de fiesta con este mundial Y muchos son los equipos que vienen dispuestos a pelear por la copa Y todos se preguntan ¿Y quién será el que va a ganar? Pero aquí nada se sabe Y hasta que no llegue la final, moncho Pero yo voy a mi Colombia que le llega Porque sabe cómo se juega Vamos Colombia que en las gradas se ve tu bandera Y un pueblo entero que sueña Vamos por ese gol, gol Que a ti te sobra corazón y valor Vamos pelea campeón, controla el balón Y que la copa se la lleve el mejor Ponga a todos atención Para que aprendan el baile Cuando te pase el balón Si quieres meter el gol con la derecha Patea, 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 patea Ay con la izquierda Patea, 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 patea Eh con la cabeza Cabecea, 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 cabecea Y ahora con el pecho Pechea, 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 pechea Patea, 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 patea Y pierda, patea, 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 patea Pero que no hay más nada Que no hay más nada Gracias, el vito Cabecea, 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 cabecea Y ahora con el pecho Pechea, 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 pechea Ay tumba, 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 tumba Pásame, 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 pásame la bola Pero pásame, pásame la bola Pero pásame, pásame la bola